¿Qué tal? Esto es Don Comen y en esta ocasión quiero hablar del corrido de nuestro México febrero 23. Es una letra que hace alusión a la expedición punitiva contra Francisco Villa emprendida por el gobierno de Estados Unidos entre marzo de 1916 y febrero de 1917. Fue una respuesta al ataque que las tropas de Villa habían hecho en el pueblo de Columbus, Nuevo México, el 9 de marzo de 1916. A pesar de que Carranza protestó por la intromisión militar en territorio mexicano, poco o nada hizo para evitarlo. El ejército estadounidense mandó a más de 10.000 soldados y entró con todo su nuevo arsenal al estado de Chihuahua. Tenía aviones, motocicletas, autos blindados, camiones, etc. Cabe recordar que por entonces se liberaba en Europa la Primera Guerra Mundial, por lo que este episodio parecía más una demostración de poderío y quizás una advertencia al gobierno mexicano por parte de su símil de Estados Unidos. De cualquier manera, se internaron en el territorio y aunque lograron avanzar hasta 600 kilómetros al interior del estado, el desconocimiento y la variedad del territorio, en particular la inmensidad de la sierra, hicieron que los militares estadounidenses retrocedieran hasta la frontera norte. La canción narra las hazañas de Villa y compañeros con detalles exagerados, quizás con la intención de exaltar a los considerados héroes revolucionarios, en una época en la que las huestes rebeldes tenían fuerza, pues la Primera Revolución del siglo XX no había concluido del todo. Por eso y por la decisión de regresar por el otro lado camino real de tierra adentro, se dio la batalla del Carrizal, cerca de Villa Ahumada, a 128 kilómetros de lo que hoy es Ciudad Juárez, el 21 de junio de 1916. Las fuerzas carrancistas liberadas por el general Félix Hugo Gómez, enfrentaron a las norteamericanas, comandadas por el general John P. Hersing, durante tres horas aproximadamente. Almada, en 1997, nos dice que el comandante era el capitán Charles Boyd. El saldo fue negativo para los extranjeros, pues 14 de ellos fueron muertos y 24 fueron hechos prisioneros. Almada dice que fueron en total 41 heridos y 31 muertos, incluyendo a Félix Hugo Gómez, del bando mexicano, y del lado contrario, 12 muertos, 17 prisioneros y 61 que quedaron dispersos, siendo fusilados 13 de estos por un jefe villista llamado Antonio Barrios. Eso detonó el regreso con humillación que narra el corrido. Los soldados estadounidenses cruzaron por Ciudad Juárez maltrechos y heridos. Quizás no fueron colgados de un poste, como dice la canción, pero se entiende que la derrota fue expresada metafóricamente en nuestro México febrero 23. Finalmente, el corrido da cuenta del estado de alerta del pueblo mexicano en un momento convulso de la historia y de la discrepancia organizativa pero no ideológica entre la fuerza pública oficial y la de la División del Norte. Más información en Francisco R. Almada, resumen de historia del estado de Chihuahua, L. Barragán, el corrido de la Revolución Mexicana y Nueva Historia Mínigma de México. Muchas gracias y hasta pronto.